bueno aquí les comparto este vídeo de aquí de mojarra vio este raúl castillo me dijo algo importante dice dales un detalle a tus trabajadores y yo yo me encargo esta carretilla si la queremos cargar aquí vienen los muchachos de la presa la soledad que dijeron algo muy bonito tallo que los van a decir échenle sin miedo muchachos del piso no pasan ahí hay ahí topan ah ah a la galera Suéltala, que ya camina Suéltala, que ya camina, muchacho Vente, Jackson, porque te apachurran Te apachurran, Jackson Félix, muchas gracias por venir Gracias y bienvenido ¿Qué pasa? Ya pasó Ahorita nomás la bajamos Después nosotros la ponemos Ahora no sé Si cómo van a salir Un poquito más para que la muevan hacia acá Para que puedan salir O aquí miren, aquí la meten así Y nosotros la movemos Aquí hay gente La metemos hacia allá Sí, para que pueda salir la camioneta ahorita La meten así tantito Y ahorita nosotros la acomodamos Aquí hay como 30 personas No, es para que la descarguen ¿Esta cómo se llama esta lanchita? Esta es mi viejita ¿Y de quién era esta? Esta lancha es de mi papá Él tiene 87 años Todavía trabaja con nosotros Y ya su lanchita pues Como viejito él Quiso bautizar a su lancha como mi viejita Y ahí está Y esta todavía Estaba funcionando Los días anteriores Estaba funcionando Ahorita precisamente Lo sacamos apenas Santier Si son sus buenos recorridos Porque dicen que Usted tiene una política Que después del tiempo útil Por seguridad del turista Las tienen que sacar de circulación Y hacer nuevas Así es Normalmente Una lancha de estas Su duración de vida Es de tres años Después de los tres años Las catapixiamos por nuevas Entonces estas ya las vamos desechando Las vamos sacando O las vamos utilizando Simplemente para puro pescador Pero ya no le hacemos carga de turismo Ya no se pone Digamos un posible riesgo Para un turista Para dar tranquilidad Así es Alberto Diles que le bajen a la música Que tienen ahí Muy bien Vamos a descargarla Félix Qué gusto verte Hola qué tal amigo Luis Buenas tardes Compartí el mensaje Que me mostró Leonel Claro Y se me hace muy lodo Lo quieren hacer Que no tiene ninguna obligación Porque yo no la supe bajar Estaba solo Lo hice con una garrucha Y se me rompió No amigo Mira pues Este Pues lo que yo les comento Bueno siempre Agradeciendo que nos reciban hoy En este bonito lugar Aquí de Rancho Landel También le agradezco muchísimo Al amigo Leonel Que siempre Bueno se ha abierto Las puertas de su rancho Aquí de su casa Para poder venir a platicar con él A visitarlo Y pues nosotros muy contentos De que hoy estés en Mazatepec De que hayas traído estos proyectos Tan bonitos Pero vimos lo que sucedió ahí Con la lanchita que te habíamos vendido La que te habías llevado Vimos que tuvo por ahí una fisura Entonces pues de igual manera Lo platicamos con el grupo Si Llegamos al acuerdo De que pues amigo Tú estabas por ahí Con nosotros Las semanas pasadas Y por ahí subiendo tus videos Y demás Digo ¿Por qué el amigo vino acá? ¿Y por qué nosotros no podemos llevarle así como que De la lancha que se le averió? Reponerle otra Para que su trabajo lo siga haciendo Para que la promoción La siga haciendo De estos bonitos lugares Y pues estamos aquí amigo Trayéndote esta lancha La subimos La sacamos hoy precisamente Como lo comentaba el compañero Todavía estuvo trabajando Es apta todavía Para dar sus recorridos Ya estaba en las últimas Pero si todavía trabaja Y pues la traemos Ahora si que en nombre Del grupo de lancheros De la presa Para que tú sigas haciendo publicidad Y que lo juntes Para lo que lo tengas que ocupar Y pues te la traemos En reposición De la De la que se rompió Algunos de ustedes Me quieren decir ¿Por qué hacen esto? Me gustaría ver Escuchar una opinión ¿Por qué? Porque lo escuché ahí arriba Y que esto quisiera compartirlo ¿Por qué hacen esto? Porque una vez que uno vende algo Uno no da garantías Ya si uno lo Lo rompe Lo daña Ya es su responsabilidad Pero ¿Por qué hacen esto? A ver ¿Quién me quiere contestar? ¿Qué tal amigo? Buenas tardes Este La finalidad De hacer Esta reposición Siempre lo hemos tomado Así como Como en el caso Del pueblo Siempre hicimos Generosos Amables Y queremos reponerlo Porque no se nos hizo Se nos hizo mala onda De que se quedó Y el proyecto Ya no va a continuar El proyecto debe de seguir Entonces Para que de cierta manera No frene nada Y continúe Lo que tenga opinado hacer Que si quiere hacer Un armario Como nos comentó Una pecera El proyecto Que continúe Que eso no sea Limitante Adelante El proyecto Siga Lo que vamos a hacer Con esta lancha Por eso le dije Que la trajeran aquí Vamos a ver Si la colgamos La elevamos De forma segura En el restaurante O la ponemos Parada O empotrada Y con Es un nombre De lo que ustedes me digan Puede ser Presa a la soledad Para que Para que Ahora si que Usted tiene La última palabra En que le gustaría Poner adelante No está bien No tenemos ningún detalle Ya cuando esté terminado Vendremos a ver Donde queda Si Y les agradezco mucho Yo lo que le dije a Leonel Nuestra intención Es venir a sumar Hoy hablé con Tito Un señor que hace sus quesos Y me convivio mucho Ver a través de sus lentes Que él casi se pone a llorar Cuando dije Yo vengo a ayudarles A venderles A ayudarles a que vendan Su queso Su leche Sus productos Porque ustedes lo que buscan Es oportunidad Más que pedir dinero Quieren una oportunidad Y yo vengo a eso A llevarles turismo A la presa A sus luciérnagas A la llorona Semana Santa Y como les dije Aquel día Es meramente para Ayudarnos todos Como mexicanos Nunca ni como Poblanos Ni chilangos Si nosotros Todos somos mexicanos Que al final de cuentas Es para un solo proyecto Para que nos vaya bien A todos A todos A eso vine aquí Así que bájenla tantito Claro que sí Háblales a los muchachos Muchachos Háblales a Alberto Traete a la banda Y sobre todo Gracias por considerarnos Dentro de su proyecto De usted Que es Radio Mojarra Y ahí estamos Y además yo sé Que ustedes son gente Noble Gente sencilla Yo en mis recorridos Por México Yo he encontrado A mucha gente Y yo siempre he querido Ayudar a la gente Corresponder un poquito De lo que me han dado Los pueblos de México Y me da gusto Que haber iniciado Aquí en Tlatlauqui En Mazatepec Este proyecto Que será el inicio De más proyectos En otros lugares En Querétaro Oaxaca Chiapas Para dar trabajo Y ayudar a los pueblos Así que bájenla Vamos a ponerla ahorita aquí Y nosotros mañana la ponemos De corazón Aquí va Es para tu proyecto Es para seguirle dando difusión A todos los proyectos De aquí De la parte baja De como lo dije Esa idea Del municipio de Tlatlauqui Y pues esta es para Para la publicidad ¿Vale? Venga Para ti la vamos a bajar ahorita Vamos a empezar A desatar aquí el Échenle muchachos Un compañero ahorita Que la estábamos amarrando Vamos a ponerle un telarañero A cosas que no se nos No se las vaya a romper Otra vez Porque entonces Ya vio amigo Como le pedimos A ti Como si fuera Tan asco Les ayudaremos Muchachos Para que no pase De lo que me pasó Vénganse muchachos Vente Alberto Porque sé que tú Este eres No eres alcohólico Anónimo Sino alcohólico Conocido Y el Jere también Yo antes era alcohólico Anónimo Ahora soy alcohólico Conocido Vamos a Esta carretilla Si la quieren cargar ¿Verdad? Si La quiere llevar La carretilla La carretilla De la felicidad ¿Dónde está Toño? Ven Toño Bajen esa Y la pon aquí Para que salgan ahorita Queremos hacer un brindis Para ¿Cómo ves esta carretilla Leonel? Pues está bien Pero ya quedó chiquita Ya vi que trajiste La lancha Para llenarla Si está muy grande Pero la podemos hacer Un bar ahí también La voy a llenar Para la inauguración La llenamos de chelas Y los que alcance Vénganse Los que sean briagos Vénganse Bueno, vénganse todos No importa Déjenle hablar A Toño Nomás para Hacer esto simbólicamente Que esta carretilla Todos los Todos los muchachos La quisieran cargar Y por fin No vino Así que se la perdió Bueno, vamos a bajar Esta lancha Vamos a orillarla ahorita Y después La vamos a mover Porque aquí Lo que sobra es gente Sobran manos Mañana la podemos Poner allá atrás Usted ¿Cómo se llama? Juan Camilo Bonilla Se cortó Juan ¿Qué le pasó? Se quemó Es lo de la cal y el cemento ¿A poco él es así? Sí ¿Pero cómo? Del bulto Ajá Para echarlo a la A la olla Tanto El sudor Y todo eso ¿A poco te daña así? Sí Yo ayer lo vi Cuando trae sus lentes Y lo grabé un poquito Como agarrar el bulto Usted se encarga De la máquina esta Pues me dieron La oportunidad De chambear en eso Pues ahí estamos A las órdenes Y le dije este rato Antonio Que los felicito Porque ahorita Tenemos un problema De que en Estados Unidos Y en México La gente ya no quiere trabajar Ustedes ya quieren vivir De otras cosas Hasta haciendo maldades Ah sí O este Pidiendo dinero al gobierno O pidiendo La delincuencia también anda muy duro Pero ustedes todavía son gente muy digna Que No claro Prefieren hacer estas cosas A los 45 años Todavía me sé ganar el pan de cada día Así debe de ser Así que ahora les vamos a ofrecer Simbólicamente Un refresquito Para los que tomen Gracias Pero yo estoy muy agradecido Con ustedes Gracias Y para eso le dije Antonio Yo quiero darles un detalle Porque estoy muy agradecido De la forma que trabaja Gracias igualmente Así que vénganse muchachos Vamos con los de la presa La soledad Para ya terminar esto A ver ¿Les ayudamos o qué muchachos? Ayúdenle Alberto Porfa Ayúdenle a estos muchachos Porque se nos va a romper Otra vez Y si se rompe Ya valimos Vente Jera Ayúdenles A estos jóvenes Porfa Si se rompe La pagan Y cuesta A tres mil pesos Vente Jackson Si quieren Donde puedan salir Ustedes hoy Allá atrás Donde no estorbe Allá atrás Mañana Mañana La vamos a mover Aquí lo que sobra Es gente Échale Hace unos días Hace unos días Todavía estaba dando paseos A los turistas Y ahora es parte Y ahora es parte de la historia Mañana la acomodamos En algún lugar Donde no estorbe Ya entre todos Ahora vénganse Con muchísimo gusto Los que no quieran Damos un refresco Un agua Pero este es un detalle Que les mandan De Estados Unidos Este Raúl Castillo Así que me gustaría Que le den un aplauso A ese muchacho Y gracias a ustedes Para concluir Antonio Me gustaría que dijeras algo Sé que tú eres el responsable De tu gente Ya hablé con Alberto Hablado con Félix Con Leonel Pero Te quiero Reconocer Que yo no te conocía Yo como te dije Por mensajes Toda la gente Dice que es muy buena Pero eso lo dice el trabajo Entonces hoy me comprobaste Que si eres una persona Trabajadora Le hacemos la lucha Le hacemos la lucha Más que nada Son ellos Los que trabajan más Nosotros Ahora sí que nos dedicamos A las medidas Y lo que va haciendo falta Ir moviendo Materiales Pero principalmente Pues ahora sí que La mayor parte de la chamba La hacen ellos Pero ocupan siempre Un director Un líder Que los dirija Así es Así que esto Tómenlo como un refresco Y yo siempre soy Una persona muy agradecida Independientemente De lo que Antonio Les pague Yo siempre estaré Agradecido con ustedes Y esperemos seguir trabajando Y avanzando En los futuros proyectos Así que los que quieran Una cervecita Siéntense con la libertad Y las que no quieran Yo me las echo Tomen todos una chela Agarren Jere Este Todos Pásenlas Agarren Son como 40 Los que quieran Y es que el chavo Me dijo Tiene que ser una cerveza Pero grande Porque una latita Ni para Ni para la Tomen Cada quien una chela Todos los que quieran Voy a encontrar Hasta 10 Y las que Las que sobren Me las llevo Es más Está para mí una Jere Está para mí una Para brindar Agárreme aquí Leónel Porque esto vale la pena Primero lo primero Pásenle Pásenle Félix Pásenle Lancheros Bueno los que quieran Los que no Vamos a terminar ¿Se ve ¿Se ve Con nuestra Resina? Sí Esa Tertenta Aquí traigo Con queso La quesadilla No Sí Hay un chingo No No le tenemos Comida Pero cerveza Ay Échale Órale Lo que veo Que Leonel Tiene la cara De borracho Pero no la usa Levanten la mano Quien falte Toño ¿Saben? Les dije Algo ese rato Cuando Toño Me texteaba Decía Yo te voy a hacer Bien tu trabajo Te voy a poner zapatas Un tecnicismo De construcción Y le dije No me tomes a mal Toño Pero toda la gente Dice que es muy buena Pero Te voy a dar la oportunidad Que me lo metes Con tu trabajo Bueno Dejemos que el tiempo Diga la verdad Porque la verdad Siempre se impone Y yo al ver Su avance de ellos Cómo lo hicieron Y cómo trabajaron Estoy muy satisfecho Y orgulloso Estos son los mexicanos Que se necesitan Gente que todavía Quiera salir a trabajar Y llevar este Un extra Para su familia Gracias Así que Vamos Ya todos tienen su chela Pues venimos por este proyecto Yo quisiera que brindáramos Más que por Tlatlauqui Mazatepec Sino por el estado de Puebla Creo que la mayoría Son de Puebla De Cuechalan Y les agradezco muchísimo Así que Muy agradecido Muy honrado Y gracias por todo Nosotros estamos muy agradecidos Con usted Por la confianza Que nos ha tenido Y esto no lo vamos a hacer Queda más Así que vamos a darle ganas Para salir Bien con el trabajo Gracias Alberto También a ti Porque él también es poblano Vino de Nanacatlán A sumarse Y todos estos muchachos Los de la presa Los que trabajan con Leonel Todos De alguna manera Este Estamos en la misma frecuencia Así que Muchísimas gracias Y salud Y salud por ellas Salud Salud amigo Salud Salud Félix Echa tira Leonel o no Para la próxima Me traen un agua Si quiera para decir Salud cabrón Ahorita mandamos Alguien Ay bendito sea Dios Tenemos de todo Europeos Franceses Déjame Termino el video Entonces Pues muchas gracias Y mañana nos vemos Entonces para Y los que quieran Más chela Ahí se las pueden tomar Todas para eso son Ahora dejen Les mando traer Este agüita y refresco